Le tengo rabia al silencio, por lo mucho que perdí. Le tengo rabia al silencio, por lo mucho que perdí. Que no se quede callado, quien quiera vivir feliz. Que no se quede callado, quien quiera vivir feliz. Un día monté a caballo, y en la selva me metí. Un día monté a caballo, y en la selva me metí. Y sentí que un gran silencio, crecía dentro de mí. Y sentí que un gran silencio, crecía dentro de mí. Hay silencio en mi guitarra, cuando canto el yarabí. Y lo mejor de mi canto, se queda dentro de mí. Cuando el amor me hizo señas, todo entero me encendí. Cuando el amor me hizo señas, todo entero me encendí. Y a fuerza de ser callado, callado me consumí. Y a fuerza de ser callado, callado me consumí. Le tengo rabia al silencio, por lo mucho que perdí. Le tengo rabia al silencio, por lo mucho que perdí. Que no se quede callado, quien quiera vivir feliz. Que no se quede callado, quien quiera vivir feliz. Le tengo rabia al silencio, por lo mucho que perdí. No se quede츠era, al silencio, por lo mucho que perdí. Gracias.